A ustedes le hablo, Carrefour. Esto es un tema que ya es serio. Es un tema... Bueno, hablemos más. Igual vamos a... ¿Qué tal? ¿Quién sos? ¿Quién sos? No, pero ¿quién es? O sea, viene y nos deja hablar a la gente. ¿Quién es? Nosotros somos miembros de la subcomisión, señora. ¿Con quién podés hablar? ¿Cómo que tengo que preguntar con quién puedo hablar? Perdón, 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 perdón. Pará, 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 pará. No, no, perdón. No, dejadme que podemos hablar. Estamos charlando. Estamos charlando. ¿Y vos qué querés? ¿Pero por qué decís vos que tengo que preguntar con quién tengo que hablar? Porque vos querés saber bien qué es lo que pasa. En vez de vender todo fruta podrida... ¿Y qué fruta podrida? Nosotros acabamos de llegar. Por eso, entonces no sabés a quién estás entrevistando. Entonces ves que no me informaron mal. Sí, pero vos tenés que informar con la gente que realmente está en el tema. ¿Sí? ¿Qué gente es la que está realmente en el tema? Bueno, por eso te digo, ahora te digo. Apaga la cámara y ahora... Pará, pará. Decime, ¿qué gente es la que está en el tema? Ahora te voy a dar. ¿Vos querés dar bien la nota? Ahora te voy a dar y vas a tener una entrevista con él. Ahora te voy a dar. Ahora te voy a traer a la persona. Tráela, tráela, tráela. No, no, pago la cámara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Marcelo Culotta, miembro de la subcomisión del INCHE. Sí, soy dirigente de San Lorenzo. No queremos ningún tipo de debate porque no estamos para un debate un día realmente que no es festivo para San Lorenzo. El hipermercado, mediante su directivo, se han respondido que necesitan más días para responder. Y bueno, lógicamente lo que es un festejo y es una protesta pacífica, pacífica como corresponde a todas las movilizaciones que se hicieron desde siempre de San Lorenzo. ¿Cuánto tiempo tuvo el supermercado para contestar? Cortámelos y rompelo todo, boludo. Rompelo todo. Hoy es una protesta pacífica. Cortámelos y rompelo todo, boludo. Rompelo todo. Estoy haciendo una nota con crónica, boludo. Perdóname, volví. Va.